Importante es reconociendo además a quienes han caído en servicio. Sí, sí, claro. Por supuesto que sí. Estaba acá charlando con el Secretario de Seguridad sobre este tema, ¿no? 85 años de la incidencia policial, de mucha gente, hombres y mujeres, que han dado su vida por esta institución, que han trabajado permanentemente en favor de la seguridad. Y la verdad que con mucho honor nosotros venimos hoy a este homenaje que se hace a todas estas personas, los que fueron, estuvieron a cargo de la seguridad, los que están hoy, los que estarán mañana, porque esta es una casa donde se forman los policías y donde realmente salen con principios y a trabajar muy preparados para salvaguardar la vida de los sanjuaninos. ¿Una forma de fortalecer el sistema policial en la provincia también en esta jornada, vicegobernador? Claro que sí. Es una forma de fortalecer un trabajo tan noble y tan importante, ¿no? Porque la verdad que el primer derecho que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida y consigo vienen muchos derechos más, entre ellos el derecho a la seguridad. Poder vivir con mayor tranquilidad, poder salir a la calle y saber que no nos va a pasar nada. Bueno, eso es un trabajo muy arduo, un trabajo realmente muy profundo. Por eso es que venimos a rendirle homenaje a quienes trabajaron en la seguridad, a los que trabajan hoy, a los que van a trabajar en el futuro. Es un trabajo muy noble y por eso estamos acá en el Día de la Ficha. Han habido algunos cambios en la fuerza en los últimos meses. ¿Cuál es el mensaje al San Juanino, a ese trabajo que se viene haciendo? Creo que se está haciendo un trabajo arduo, que estamos preocupados, por supuesto, para mejorar la seguridad de San Juanino, como lo dice el gobernador, y que hay un muy buen equipo que está llevando adelante toda esta tarea.